Muy buenas jugonas y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Héroes de la Tormenta. Vamos a jugar la segunda partida de la Open Division de la Liga. O sea, nuestra primera semana contra Distrito 0, como vimos ayer, y esta partida, os prometo, va a estar bastante más disputada que la primera. Vamos a verlo. Yo no lo cogería de los primeros. ¿Qué no queremos? El primer, solo el niña, guardaselo, que si no, le ponemos un conte. ¿Qué no queremos? Vale. Yo aquí creo que... Podemos banear garros y coger diablos. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Y luego yo también aquí banearía. Cuando ves que un garros se acerca a montura y ves a un gulcan andándose. Desmontarlo, claro. Desmontarlo. Es que si una soma garrosa es tirarle una Q para desmontarlo, porque si no, te va a pillar en todas. Y te estaba tirando la Q con Uzer cuando lo veía, pero era como... Yo también tengo que decir que he fallado ahí, porque ha habido veces que... O sea, tendría que haberlo hecho más rápido. Han estado muy rápido. Vale, lo han quitado. Vale. De la previsión. Quitamos a Mayef de nuevo. No sabemos si juegan Mayef, pero... No lo sabemos. Yo es que... No lo veo. No es de este mapa, no sé si la veo. Vale. ¿Qué quitamos? No, Mayef no. Yo quitaría a la Feliz porque puedo hacer rápido un 2x1. ¿Seguro? Yo, mi proposición, pero aquí no... Yo lo quitaría. Vale, quitamoslo. O quitamos luego como tercer pick a la Feliz. Te lo digo porque a la Feliz puede hacer rápido un 2x1. Sí, que he roto rápido. Vale, ya no, hazlo, sí. Yo me lloraría luego a la... Vale. ¿Tú ya no parás? Bueno, ahora sí. Me parece buena. Es... Selección segura. Estamos improvisando composición plenamente. Sí. A ver, esta no la teníamos preparada, así que... Nada, teníamos preparada la primera y la tercera. Claramente la primera salió pez. La segunda sin tenerla preparada, pues... Verás tú como nos sale. La tercera, pues... Si llegamos de milagro, la volvemos a tener preparada. No podemos preparar todos los mapas. Muradin y Haina. Y Haina. Van a hacer una composición similar. Sí. Stun y Follow. Falstad. Sí. Este un neado y está quitado. Sí, pero que puede venir. O muy bien Falstad o muy bien Reynor. Porque Reynor va a estar muy lejos. No, va a estar muy lejos y tiene la E con armadura para evitarlo. Falstad, voy a viento agitado. Se hacen en Hard Engage, Disengage y sin problema. Una estrategia defensiva. No pasa nada. Chicos, envían... Vamos, Reynor, algo. Reynor, pilla a Reynor. Uf, ha saltado hoy el Reynor. De hecho, te digo yo que probablemente también... Si podemos banearla ahora, la quitaría. Vale. De acuerdo. Vale, vamos a ver. Ana. Tirande, para que no hagan follow. Sí, sí. Venga, aquí está el Tirande. Van a ir por Malfurion o Regar. Casi seguro. O Uther en todo caso. Malfurion, Regar o Uther creo que van a ir. Bueno, pero el ban no está mal hecho. No, no, el ban no está mal hecho para evitar el follow. Lily. Vale, Lily. Vale, para hacer counter a Reynor. Pero bueno, Lily contra Reynor me fastidia más a mí de hecho. Pero bueno, Hanzo. Aquí en Hanzo va muy bien. Vale, se han dejado las Odin. Para el último. Pilla la Feliz, sí. Su equipo además, salvo Fainer, no tiene mucho daño. Están dejándose de solo Liner para el final, eh. O sea... Claro. Venga. Bueno, pues nada, vale. Ya tomo por saco. Leoric. Lo sabía. Es tu counter total. Vale, vamos. Voy a ir a Rayitos, eh. Vale. Para hacer birros y demás. Para intentar pillar los campamentos lo más rápido posible. Al 7 VI Boomerang para limpiar rápido. Una cosa que he visto es que ellos se han centrado mucho. Simplemente en limpiar la oleada rápido para rotar antes, ¿vale? Así que si queréis... Sí, sí. Es que es lo que hay que hacer cuando se rota. Vale. Pues si queréis nos centramos más en eso. Sí. Y así se saca mucha más experiencia, eh. Con cuidado, eh. Que yo tengo mi limpiar, pero tampoco tengo mucho más. Cuidado. Que vaya. Es que claro, ellos tienen la jaena para limpiar. Bajo, eh. Bajo. Baja, baja. Me he tirado Z, pero bueno. Cuidado. En teoría, esta Z no me la van a pedir. Sé que me bajan. Estoy mirando el mapa. Estoy mirando el mapa. Vale, le oí que se adelanta bastante, eh. Sacar esta oleada, eh. Vale. No os preocupéis. Si bajan, quedaros ahí puseando. Ya está. Salvo que puseis muy hard, están subiendo de nuevo. Salvo que puseis muy hard. Salvo que puseis muy hard, vosotros os quedáis metiendo push. Tienes que... Tú, Elder, tienes que intentar hacer más... Sube Jaina de nuevo. Sube Jaina de nuevo. Vale. Porque tú no estás limpiando mucho, pero sin embargo no podías hacer la visión de los aquí. Vale. Lo que podéis intentar en la próxima rotación que hacen hacia abajo. Para rotar. Ahora en la próxima rotación podéis intentar pillarlo en un renuncio, ¿vale? Sí. Vale, están haciendo campamento. Deberíamos hacer lo mismo. Pues venga. Vale, pues vamos. Vamos ya. Mierda, caída. Vamos lento. Vamos tardísimo con ese acampamento. Y nos está viendo Hanzo. ¿Viene Hanzo? Me voy a poner aquí. Vienen todos. Otra vez. Nada, nada. Nada. Sí, tenemos que ir más rápido. Es más rápido eso, eh. Mucho más rápido. Cuidado, Blue. Sí, sí, sí. Chicos, veo una ayudita por aquí. No puedo. No puedo. Vale, vale, vale. Le he ganado a esta. ¿Tienes Z, Blue, para subir arriba? No tengo. Me acabo de gastar para salvar. Vale. Yo sí tengo Z. Vale. Voy a salir de aquí. Voy a ir a medio. Vale. Os dejo ahí. Voy medio. Y si Yastri necesita el help de esta arriba, voy. Venga, Yastri. Duele A. Vale. Cuidado. Cuidado. Voy con Z. Venga, vamos. Luego, yo casi que pediría, cuidado, eh. Que si tú tienes Z, hay que medirle a ella ahí. Lo que le estaban ganando. Venga, buena. Eso tiene que doler. ¿Y si matamos a Estella? Cuando salga volvemos a pelear, Yastri. Sí, sí, sí. Entra. Intenta el pokearlo todo lo que pueda. Sí, sí. Tengo la E, eh. Tengo la E. A ver si me da tiempo. Tiene, 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 tiene. Ya me voy, ya me voy. Tienes que tener cuidado porque estos son muy buenos haciendo... Yastri, voy medio, eh. Voy medio. De acuerdo. Tengo Z en 30. Blue, ¿tienes Z tú ahora? Blue, si tienes Z tú ahora, ahora la aprovechas para subir y ganar el duelo arriba con Yastri. Yo estoy en medio, sacando experiencia para no quedar nada. De momento no lo va, no está entrando. Nada. He salido fuera. Pilla, 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 que están todos en medio. Venga, pillad. Pilla tú ahí. Pilla tú ahí y... Intentad pillarlo, intentad pillarlo en la rotación porque van a bajar igual a ver si bajan uno un poco más adelantado que otro. Tengo dos. Vale, vas a verlo. Voy a entrar por aquí. Voy a entrar por ahí. ¿Has tuneado a dos? Vale, vale, vale. Vale, voy fuente, eh. Vale, quieren pillar aquí arriba, eh. Venga, Blue. Blue. Chicos. Cuidado, Blue, cuidado, Blue, cuidado. Ya está subiendo. Blue, sube, sube, Blue. Vale, vale, perfecto, ha subido. Ya subido, subido. Venga, vámonos a otro abajo. Vámonos a otro abajo que están... Hay dos en medio. Vamos, vamos, vamos. Ahora. Buena. Ese Hanzo tiene que caer. Perfecto. Jaina, 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 Jaina. Joder. Vale, pero estoy en duda. Vale, fuera, 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 fuera. Ya hemos matado. Vale, fuera. Venga, tenemos arriba. Vale, si pelean, si pelean, peleamos, eh. Abajo, 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 cuando tenga la Z. Si pelean, peleamos, que somos uno más. Vamos, 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 vamos. Hay que pelear abajo, hay que pelear abajo. El Focus, cantadlo, por Dios. Cantadme el Focus. Pero si lo he dicho, he dicho, entro, Lili. Vale, pues no te he oído. Cuidado medio, eh. Cuidado medio. Voy a intentar pegar una tomada, eh. Tengo Z. Voy a ir a medio. Bajad vosotros a defender bot. Bajad a defender bot. Mira, mira, mira. Mira, 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 Jato. ¿Subo o me quedo abajo? Sube, 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 sube. Cuidado aquí. Cuidado aquí, cuidado aquí. Se va a morir. Hay que subir. Hay que subir. Si subimos, subimos todos. Chicos, ayuda aquí arriba. Ya, pero si está todo el equipo. Cuidado porque van arriba. Hay que mantener abajo. Van arriba todos. Van arriba. Sí, sí, pues aquí tengo problemas. Vete, vete, vete. Te vamos a mantener abajo. Sí. Vale, tengo que baquear. Si hay globales o algo. Bajo. No tengo la Z, tanky. Tú aguanta. Bajo. Vale. Es la hora del bandillo. Se ha dado lo necesario. Perfecto. Como malo que esta se va a recuperar, pero bueno. Eh. No sé en medio. Vale. ¿Cuántas cargas tienes ya, Barba? Voy a... Estoy a punto de ganar la cuarta. Vale. Hazte el de abajo. Venga. Alguien tiene la Z. Va aquí arriba. Rápido. Yo tengo la Z. Yo tengo la Z. Vale. Voy a intentar pillar arriba. Vale. Venga, a ver. Que está pillando Muradin. Dentro. Joder. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, estás muy bajo. Yo me estoy tirando pata, estoy tirando pata. Chicos, ayuda. Vale, ha subido, ha subido Blue. Buena Blue. Buena esa. Bien visto. Tenemos a los mercenarios de arriba puseando, eh. Voy a intentar. ¿Podéis holdear ahí un segundo? No, no podéis. Voy a defender la esta. Venga. Vale. Vamos a pillar el 10 antes. Ahora bajo, eh. Una cara de esta y baja. Un viento y empujar, ¿cómo lo veis? Arriesgado porque no hay backup para que yo sobreviva, eh. De hecho, ya tienen a llorar el día. Pues nada, nada, nada. Vale. Cuidado medio. Cuidado medio. Vale, 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 vale. Vale, no, están aquí, están aquí. A ver, aquí al final lo que estamos haciendo es perder las torres en medio, eh. Ay, perdón, en bot. Hay cuatro aquí. Vale. Ellos están haciendo la contrapartida. Vamos, 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 vamos. Entro, Kokun. Entra, entra. Entro, Kokun. Entro, Kokun. Kokun. Voy a tirar Kokun. O sea, Kokun. Venga, fuera. Focu Hanzo, Focu Hanzo, Focu Hanzo, Focu Hanzo. Esa es, ya está, ya está. Así la podemos hacer. Cada vez que Kokun, lo saco fuera cuando se vaya a acabar y nos pillamos aquí. Elemental, Focu Elemental, Elemental. Ya está en esta. Venga, ya está. Vale, entro. Tengo Zeta. Si pillamos, puedo hacer dragón, eh. Vale, pues entro en punto. Van a defender medio, creo. Vale, pues... Creo que van a defender medio. Vale, este quiere ir a la derecha. Sí, están defendiendo medio. Cuidado, Yastri. Vale, te está puseando esta... Te hay pendiente para que me diga... Creo que te suben. Salda. Creo que te suben, creo que te suben, Yastri. No, están aquí. Sí, con Stun. Están aquí, están aquí. Está aquí Muradin y Jaina. Sal, sal, sal. Sal, ya estoy. Elder, sal. Elder, fuera. Sí, 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 sí. Estoy fuera ya. Vale, ya está. Tenemos a los mercenarios puseando abajo, eh. Vale, vale. Yo tengo que vaquear, Olu. Elemental encima mía. Como, como. Vale. Vale, vale. Cuidado, cuidado esa rotación. ¡Holo, holo, 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 holo! Fuera de aquí, fuera, fuera de aquí. Cuidado esa rotación, por dios, las posiciones. Cuidado con el posicionamiento. Y ahora cuidado porque yo tengo que vaquear y ellos pueden pillar abajo y pillar mid, eh. Venga, es el Eurik. Vamos, es el Eurik. Uno ya pillando. El top. Vale. Cuidado. Mío, mío. No hay nadie, no hay nadie aquí, eh. No hay nadie aquí. Pueden rotar y eso, pero no hay nadie aquí. Muradín cogemos. Mirad, aquí están dos, eh. Vale, cortao. Mío, ahí arriba. Chicos, mirad aquí. Hay que estar aquí. Voy a vaquear. Mira, mira. Ya, ya, pero es que no puedo porque tengo a Muradín encima, Elder. No, no, aquí era, eh. Aquí era. Vale, bueno, va. Venga. Vale, vale. Ahora estoy recuperando la mamá. El maná ahora abajo. Buena Blue, buenísima. Buenísima esa. Chicos, ¿puedo entrar? No esperaba la flecha de Hanzo, eh. No, no, no. ¿Todos estamos aquí? Estoy, sí. Venga. Pues entro. Venga, ¿tienes Kokun? Sí, sí, sí. Venga, pues Kokun. Hago... No, me ha jodido. No, 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 no. Vale, pues ya está, ya está. No pasa nada. Vamos abajo. Vamos abajo. Me quedo en medio, eh. Me quedo en medio, tengo Z. Cuidado arriba que no sabemos si rota. ¿Cuántas cargas tienes? Dos. Estoy intentando hacer las cuatro, pero normalmente siempre tengo que gastar las altas por tema de timing. Chicos, salió de arriba. Arriba. Pide ayuda arriba. Y ahora ven aquí, Hollow, que mientras vamos a sacar esto. Pero muy rápido. Un ojo arriba. Dos aquí arriba, dos aquí arriba. Estoy pillando dragón. Mierda, está Hanzo aquí, tú. Estamos sacando el camp. Uff. Hanzo, tío, estaba ahí defendiendo muy bien. Hanzo dos en toja ahora mismo. Están en medio. Hay dos en medio. Vale. Vale, pues nada. Intentamos pillarlo en la rotación. Es un intento, pero es que siempre estoy todo aquí, tío. Mirad aquí, eh. ¡Eh, eh, eh! Va, tío. Ha entrado Muradin. No, vete, vete, Elder, vete, Elder. Me han diveado, tío, a muerte. He usado Kokun para intentar que no... Ese Leoric tiene que caer. Ese Leoric tiene que caer antes de que gane la ventaja. No puede ser, tío, que esté pujando el bench. Van a pillar abajo y aquí. Nada. Tío, estáis dos arriba. Y está Leoric metiendo presión. Chicos, si no tengo aquí o no se pilla en algún sitio... Espera que... Si consigues holdear 3 segundos... Está Hanzo abajo y Jaina, no voy a poder, eh. No voy a poder. Voy, vuelo... Vale, pilláis arriba. No gasto Z. Sí. No gasto Z, eh. No gasto Z, eh. Sí, sí. Bot se va a perder. Bot se va a perder. Aquí está otro Leoric. Abajo está perdido, eh. Está subiendo, eh, Muradín. Sí, están subiendo, eh. Con cuidado, Dios mío. Están subiendo. Corre. Vale, hay que hacer caso si se dice que se están subiendo, eh, para salir. A este ya lo pillan. Sí, porque no tengo ayuda, ¿no? Aquí para intentar... No, 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 nada. Ya no se puede. No, 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 nada. Primer dragón. Sí, menudo 12. No hemos podido hacer... Hemos hecho bien la jugada una vez. Y no lo hemos sacado... Y hemos sacado cero valor de ella. Foco del inmortal... Al inmortal iba decía el elemental. Hemos perdido... Sí. El daño de Jaina. Venga, fuera. Cuidado porque es que... ¿Ves? Ya estoy ahí comiendo de pupita. Voy a Fuente. Sí. Rota en abajo. Hemos jugado... Al contrario que otros mapas, que otras veces hemos jugado... Estamos jugando muy bien el early y el mid game ya se nos ha ido... Se nos ha ido un poco abajo. Sí. Pero creo que es de las veces que mejor estamos jugando este botón. A ver si podemos terminar el pokeo aquí. Matamos. Salgo. Duel A. Yo le da Jactri que subo. Voy, 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 voy. Sí, sí, venga. Hay que matar a ese reorio. Vale. Van a hacer mercenario de abajo. Van a hacer mercenario de abajo. Sí, pero dos no lo podemos defender. O vamos sin bade. Vamos a aprovechar para limpiar. Sí, sí. Exacto. Estamos... Fijaos que estamos prácticamente a la par. Vamos a ver que ellos tienen muchísima más experiencia. Llevan mucho tiempo jugando juntos. Sí, sí, sí. No, pero en serio chicos. Yo creo que es la vez que mejor estamos jugando este mapa. Sí. Vale, vale. No, o sea, la primera vez me la hacen. La segunda ya no. Vale, van a meterse... Van a entrar aquí. Fuera de aquí ya. Fuera de aquí ya. Follow, follow. Fuera. Yo puedo salir. Yo puedo salir. Vale, vale. Vale, vale. Lo suyo había seguido a pillar el Kukum a uno y habernos tirado encima. Sí. Porque estábamos todos. Estaba hackeando Leoric, ¿eh? Cuidado aquí. Cuidado. ¿Van que tan aquí? Tengo el telepost. Subo arriba. No peleéis. No peleéis. No peleéis. Defended. Subo por detrás. Jastris. Vamos, a tu Elea. Vale. Duele de nuevo. Venga, pues matad a Leoric y vamos aquí. Y os no tardarán en volver a despejar. Vale. ¿Puedes pillar a Leoric y a tu Kukum? Eso sí, pero... Yo ya estoy. Venga, te muero, te muero, te muero. Perfecto. Buena barba. Bajo. Con Z. Vale. Ata, 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 ata. Ya acababa de tener el de este. No tengo Z ya, ¿eh? Voy medio otra vez. Se ha metido... Vale. Cuidado que van a buscar hacer polvo. Leoric va a salir, ¿no? Tengo la Z, ¿eh? Sí, apunto. Tengo tres cargas, pero es que no puedo intentar hacer nada. De mercenario me refiero. Vale, he salido ya. Dolea, 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 que subo. De nuevo. Voy. Una polimorcia ahí buena, sí, señor. Vale. Vale, ya está. Pillamos arriba. Y ellos puede que estén aquí. Puede no, seguro que están ahí. Ya no nos da tiempo. Ya no nos da tiempo. Están en mí. Vamos a necesitar esto, lo que podamos. Venga, señores, que con un dragón esto se iguala, ¿eh? Sí, sí. Vamos a no desconcentrarnos. Son cuatro. Si buscan el fight... Son cuatro. No creo que busquen... Venga, voy a hacer estos mercenarios. Vamos a mirar nuestros campamentos. Voy a hacer esos mercenarios. Vale, tengo cargas. Tengo las cargas. Vale. ¡Solo! Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué? ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado. Fuera, fuera, fuera. Vale, las situaciones, por favor. Vale. Vale, pues, entro, ¿eh? Venga. Go, 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 go. Se están haciendo muchos focos. Juego, tío. Ahí le pueden cortar de la ulti. Yo me he llevado a Hanzo, pero no puedo más, ¿eh? Me tengo que venir por detrás. No, nada. Ya estoy muy tocadísimo. Yo también. Me he comido muy, muy... Me he comido la ventisca, tío. No, no, mala posición. Muy greedy, muy greedy. Se nos cae abajo. Se nos cae abajo. Sí. Se nos cae abajo. Se nos cae abajo. Saca bichos. Saca bichos. ¿Me subiste? ¿Me subiste? Ah, bien. Vale, uno rápido aquí. Intento pillar abajo, entonces. A ver. Sí, porque... Y vacío. Y vacío, ¿vale? Vale, el solo limpia el mid. Pero con cuidado, ¿eh? Porque probablemente... Sí, sí, sí. Yo salgo en 15. A ver. Leoric está pillando arriba. Deberíais de duelear arriba. Está Leoric solo. Está Leoric solo. Si subís arriba, se le podéis ganar el dueleo. ¿Tiene a Z, Blue? Vale, está viniendo. Pues venga. Venga. Intentad. Está intentando ganar tiempo, ¿eh? Está intentando ganar tiempo. Pues me meto yo ahí. Vamos, 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 vamos. Quitad el de ahí que nos dé. Venga, ahora sí, Focus. Focus, Focus, Focus. Venga, chicos. Te estoy pillando aquí para que no pillen, ¿eh? Venga, perfecto. Vale. Limpiar de abajo. Voy abajo a limpiar yo. Chicos, voy abajo yo a limpiar. Chicos, tenemos que intentar... Están aquí. Todos juntos, todos juntos. Vamos a ver, todos juntos y hacemos teamfight. Y ya está. Venga. Sí, sí, sí. A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? Cuidado porque no la lían. Coged, 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 coged bot. Coged bot. Antes que sea más tarde. Sí, Antonio. Van a... Van a... Van a la de arriba. Tiene tiempo, ¿no? Sí, acabé de tirar a Hanzo flecha para intentar pillar medio. Hanzo no tiene flecha, ¿eh? Él acaba de gastar, que se lo he visto. Vale. Vale. Invadiría ahí. Vamos. Vamos. Vamos ya. Vamos, vamos. Voy, entro, voy, entro, 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 entro. Leoric por detrás. Tanky, tanky, tanky. Venga, chicos. Mierda, he gastado el viento agitado para intentar sacar a Leoric. Es que no puedes hacer eso un parable. No, no, es que no tendría que ser. Cuando habíamos dicho Leoric por detrás, tendría que haber intentado hacer la vuelta. Yo ya está. O sea, piensa que he entrado con él. No podía ir dando todo el camino hacia atrás. ¿No te has puesto a rebobinar? Sí, sí, sí. Lo he usado todo. O sea, he usado todas y he rebobinado, ¿eh? No, he tirado un mal viento agitado yo, ¿eh? Sí. Pero mira, escucha. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Iba a tirar Z, iba a tirar Z y meter viento agitado por detrás de ellos. Pero como ha entrado, digo, ya no es work. No hemos tirado porque nos faltan la coordinación, focus y tal, ¿vale? Pero hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahí teníamos que hacer. A ver, esto a ver, hemos hecho bien las rotaciones. Eso ya es un avance. De hecho, la prueba de que hemos rotado bien es que tenemos más kills que ellos. Exacto. Y fijaos, solo perdemos un nivel y no hemos tirado nada. ¿Sabes? O sea, bueno. Cuida. Vale. De todas formas, será suyo, pero bueno. Mira, yo estoy mucho más asistido de esta partida. Sí, y eso que no era en otro mapa. ¡Aguera de aquí, mamones! Exacto. No, ya está. No, no. Yo creo que para aquí podemos estar más. Bueno, chicos. La verdad es que competimos bastante bien. Pese a nuestra falta de experiencia en este tipo de competiciones. Lo único que nos faltó fue sacar un poco de provecho de las muertes y tener un poco de limpieza en líneas y pusear. No tiramos prácticamente edificios. Así que no sacamos valor de gran cosa. Pero competimos bien. O sea, que estábamos contentos con el desempeño, sobre todo, de esta segunda partida. De la primera no nos gustó nada. Y bueno, experiencias, chicos, para seguir mejorando en las próximas partidas. Ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Dejad el like y suscribí al canal si os gusta el contenido. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡San buenos y adiós!